Recién le preguntábamos a Patricia Bullrich qué posición iban a tomar respecto a esta invitación del presidente Alberto Fernández de crear un plan plurianual, porque recién resaltábamos, ¿no? Pasamos de un presidente diciendo no tenemos un programa económico, lo más parecido a eso es el presupuesto. Cada vez que le preguntaba el FMI acerca de esto, respondía eso. Y ahora pasamos de no tener un plan, iban a gloriarse por eso, a crear un plan plurianual. Bueno, ¿incluirá el dólar esto? Claro, bueno, en principio es una señal, se puede entender, hacia los mercados que siempre estuvieron pidiendo desde que llegó el gobierno de Alberto Fernández, justamente un programa, una hoja de ruta. Así que se entiende que también es una manera de llevar un poco de paño frío al mercado luego de la semana anterior de la que venimos, en la que el dólar Lulú llegó a los 207 pesos. Y este es el famoso día después, Belén, siempre decían, no, lunes después de las elecciones, bueno, y llegó el lunes. Claro, bueno, y llegamos con un dólar desinflado en ese sentido porque se ubicó en los 200 pesos. Anoche no hubo movimientos en las pizarras, así que tendremos que esperar a las 10 de la mañana para ver qué va a ocurrir. Pero en principio los analistas no están esperando que haya un gran salto del tipo de cambio paralelo porque por un lado el mercado ya descontaba este resultado, ¿no? Un triunfo de la oposición, es decir, que no hubo nada fuera de lo que estaba estipulado a pesar de que se achicó la diferencia entre un espacio y otro. Y por otro lado también está esta señal respecto de que, bueno, se viene un acuerdo con el Fondo Monetario, al menos ya se ve un poquito más cercano. No se espera un rally alcista de bonos ni nada por el estilo, pero sí que durante la jornada entonces en principio haya signos positivos no solamente para lo que es la fluctuación del tipo de cambio paralelo, sino también para los movimientos en la bolsa, que también siempre salgo a seguir, al igual que el riesgo país. Bueno, veremos entonces si nos espera esta semana de calma. Bueno, mañana a la noche no vamos a estar muy calmos frente a la tele, porque juegan Argentina-Brasil. Sí, más que nada por el rival, no por el clásico.